Y te cuento si no hay dos años de mar y no hay para ser joven otra vez Y te cuento si no hay dos años de mar y no hay dos años Y te cuento si no hay dos años de mar y no hay dos años Y te cuento si no hay dos años de mar y no hay dos años Y te cuento si no hay dos años de mar y no hay dos años